Pido una paz para esta nena Quisiera deponer mis almas Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo la crema Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando Y el destableco se rindió Perdió todas sus fuerzas Hoy viene su pica Y a pedirte no le perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres me rindo Perdóname 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 Pido una paz para esta nena Amor perdóname Tú me tuve que perder Tú me tuve que sufrir Tú me tuve que sentir Lo que es vivir Y que razono Con el corazón Perdóname 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 Que no puedo vivir Si no estás Perdóname Hace falta tu presencia Para mí no eres presencia Tenerás amor a existir Un poco más A lo mejor nos comprendemos Vuelve a mí Yo te doy Perdóname ¡Gracias! 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 Te hablo de corazón, de corazón te estoy hablando Oye lo que estoy cantando, yo te estoy hablando en serio Vuelve y regálame el privilegio de contar con tu cariño Estoy llorando como un niño, aunque me falta juguete luego Estoy de vuelta porque te quiero, porque te quiero, me quiero quedar Por eso tu amor, yo me voy a buscar esta noche Esta noche apuras aún, porque estoy enamorado Y es que estoy entusiasmado, para mí se me pregunta la suerte Que por otra persona, ya ni me da la felicidad Como a cualquiera se le da una segunda oportunidad De mantener en su felicidad Yo vengo buscando la mía, tú no ves que todavía Esta vida está abierta y como quiera tenerte cerca Por eso estoy de vuelta tocando la puerta Que yo sé que no está abierta para mí No importa, ya estoy aquí, ya volví Para pedirte sinceramente Que no dejes que te cuente ni que vente Que lo que quiero es volver a tu regazo Para mí sería un fracaso no tenerte Para mí sería la muerte, mala suerte No volver a verte, pero por eso Que no sufrir cada una caricia y un beso Que me devuelva la vida Escúchame mujer querida, sabes que siempre estoy sufriendo Es por ti Si por ti estoy así Si yo casi me morí Y esta soledad te duele Y esta soledad te adora Porque no vienes ahora Así que tú sabes que me quieres vivir tan solo Así como dice el coro Es que yo pido la paz en la guerra Para mi corazón en cielo La tristeza que yo no pagué Que no me invité, pero la sufrí Yo me equivoqué Lo admito, pero vuelve pronto Que te necesito Te lo repito Por eso grito Porque sabes que te pido Por eso te soy sincero Que yo no puedo vivir sin ti A mi lado yo que estoy rendido Pero estoy enamorado Porque ya muchos años he tratado De convencerte Y no he tenido suerte Me invito Por eso te estoy solito Y yo estoy ubicándote Llorándote Tocándote Rogándote Perdón Tienes toda la razón Perdón Te lo digo con emoción Que yo no aguanto esta situación De un minuto más Porque dices que te vas Y tú dices que te vas Y no que yo te desfaz Por eso traigo bandera blanca Que tu cariño me hace falta Quien del corazón no aguanta Tanta tristeza La vez Tanto castigo Porque Yo no me lo merezco Por eso vengo Por eso vengo a ver Si con este sentimiento Yo me convenzo De que me tienes De una vez para siempre Que ahora es Hora de que ya me vaya caminando Después de esta me voy caicando Pero vente Muchas gracias Buenas noches Y nos veremos otra Y ya escucha Y la raza Y ya Y me gusta cantarte Pero ahora Aquí no tengo Puedes darle A mis hermanos de guaco Ellas están Y vienen por ahí Digo Vienen por ahí Los muchachos de guaco A tocar con todo El corazón Vendrán Y vendrán Jorjito Celedón Para seguir Este rumbón Hasta la una Hasta la dos Hasta la tres Hasta la cuatro Hasta la cinco De la mañana Martín Sé que les son Buenas ganas Ustedes son una maravilla Pero hay que ver si hasta esa hora No sostienen la realidad Muchas gracias Buenas noches Pero hay que ver si hasta esa hora Y ya Perito Sabe que tú tienes la razón Perito Yo no aguanto esta situación Por eso vengo hasta a ti Casi casi de rodillas Para que me quise Tanta pesadilla De vivir Tan solo y triste Porque desde que me fuiste La felicidad no existe Y no vale Que te confriste Que se me está haciendo tarde Y este corazón Me está quejado Que yo falta De tu presencia Como un juicio de tu ausencia Y como un caso de emergencia Yo sufro De tu presencia Me quítame la impacencia Algo que sabe Que te voy a desesperar Enamorado Que esta noche el corazón Fue que yo vine a pedirte perdón Levanten las manos Todas aquellas que están Felizmente enamoradas ¿Cuántas que están enamoradas? ¡Feliz! Bien Ahora bajen las manos Y táptense los oídos Que esto no es con ustedes Esto es con los que están solos Lo que están dejados Lo que tienen el corazón roto Los que están peleados Los que tenían dos boletos Y les sobró uno Si este es su caso Esta es su canción seguro Los días pasan Como un cazador contigo Me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin Ya me he olvidado Y que voy a enamorar Aparece de la nada Tu recuerdo Y no soy nadie Que alguien te quita Como su vida Como su vida Como se levanta para siempre Con amor del corazón Que alguien Que me ayude Que me ayude a su frente Como yo Que no los ángulos de la gente Que me quita este dolor Busco a alguien que me quita por siempre Que me acepte en realidad Como yo soy Que sea alguien que me dé su cariño Lo que sea de mi amiga Que alguien diga Como su vida Como se levanta para siempre Un amor del corazón Que alguien me ayude Que se vea su frente Ando buscando entre la gente Que me quita este dolor De dos boletos Busco a alguien que me quita por siempre Y que me acepte en realidad Como su vida A alguien que me dé su cariño La pesea La pesea Venga a mí Buenas noches Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Y las olas de revivindad Caballos de esa mañana Porque esta miedo a alcanzar Y se va por la mañana Con su masito a curar A veces por su potraca Que lo tiene para pasar Y si otra pudra la sana Caballos de esa encuentra El pecho se le desgrata Y no le hace caso a maceta Y no lo de bien el pueblo Y no para pasar Y no le hace caso a maceta Cuando el amor De la suerte se le desgrata Uno lo tiene en la culpa Que el encima tiene horario Que el pecho se le desgrata Cuando el amor De la suerte se le desgrata Uno no se da ni cuenta También el pecho se le desgrata Llegando las ganas, según un par Caballo, mi gran sabana, que tiene el tiempo contado Pero no se han dado cuenta, tu corazón amarraba Cuando le suelta la rienda, es caballo descontado El potro da tiempo al tiempo, porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la figura que le da Porque después de esta vida, no hay otra oportunidad A mi sabana, el caballo viejo, a mi caballo Que se ve por la mañana, con su pasito apurado A mi sabana, el caballo viejo, a vencer, a vencer A mi sabana, el caballo viejo, 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 a vencer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!